Kira Kira Precure a la Mode Aunque de momento no hay más detalles al respecto, cabe destacar que ya existen más de 20 películas de esta franquicia y que Kira Kira Precure a la Mode, con estreno el pasado febrero, es su decimocuarta serie para televisión, sobre esta franquicia, anime número 14 de la franquicia Precure, de Toy Animation, que cuenta con una adaptación a manga de parte de Futago Kamikita, además, tiene una película con estreno en octubre de 2017, Sinopsis Ichika Usami es una estudiante de secundaria que trabaja en la cafetería de su familia, Kira Kira Patisserie. Un día conoce a Pecorin, una malcriada hada que le cuenta que un malvado monstruo conocido como Enteko está robando Kira Kidaru, la energía que se encuentra en los postres y dulces. Para vencer a Enteko y proteger todos los dulces del mundo, Ichika se convertirá en una Precure y junto con otras 4 chicas formarán el equipo Kira Kira Precure a la Mode.